Bueno, ya era hora de que vinieramos a Onovo, porque ha empezado el nuevo año 2017 Y yo quisiera recordar, ahora que hacemos el propósito de estar bella, de hacer cosas para todo el año Para mantenernos y para estar bien también cuando llegue esta época ya estival Donde nos pusimos los escotes y los bikinis, bueno, pues hay que hacerlo con tiempo A última hora ya querer estar bien al día Pues ahora que hemos hecho este propósito de estar este año bien por dentro, por fuera de cuidarnos Pues qué mejor sitio que Onovo Sandra, que es la responsable, que siempre ya la que nos da la cita, nos atiende Nos da ese primer contacto, lo tenemos siempre con Sandra, de aquí de Onovo Que nos atiende divinamente y nos ha hecho la recomendación que para hoy Para ver qué nos hacíamos y tal, y la verdad que siempre es genial Así que muchas gracias Sandra, siempre por lo bien que nos recibe Que de verdad que es una alegría venir aquí, qué bien como nos relajamos ¿Qué tal había empezado el nuevo año? Gracias Elena, pues bueno, la verdad que estupendo Hemos empezado el año con mucha fuerza, con muchas ganas Y bueno, pues para este mes Hemos introducido unas promociones En el sector de Los tratamientos faciales, corporales Para este mes tenemos una oferta De tratamiento de punta de diamante Un dos por uno Todo este mes Y después para los miércoles Todos los miércoles del mes de febrero Vamos a dar todos nuestros servicios al 30% Exclusivamente los miércoles Entonces la verdad que yo invito a que venga todo el mundo A probar, a recibir estas sensaciones Este relax, este Bueno, cariño, ¿no? Que damos entre todos porque aquí la verdad que somos una familia Bueno, vamos a recordar hacer un repaso De todos los tratamientos que podemos encontrar en Onovo Porque hay personas que dicen Bueno, y ahora la pedicura, y ahora la manicura Y nos dan algún masaje Entonces esa es la pregunta que nos solemos hacer, ¿no? ¿Será un centro que engloba todo? Sí, por supuesto, Elena Nosotros hacemos pues manicura normal, permanente Pedicura normal, pedicura spa Tratamientos faciales, corporales Masajes, peeling, envolturas Con chocolate, con algas marinas Masajes de manos florales Todo esto estamos perfectamente al día Estamos situados aquí en la plaza de Antonio Banderas En la avenida Rotari Internacional Edificio Tembo En el local 7 Bueno, la verdad que estamos aquí cerquita del centro comercial Y de cerca de todo Y es de verdad ha sido un placer Una vez más venir A ponerme las manos de profesionales Y a sentirme bien Así que volveré Ya pido cita para otra sesión Muchas gracias, Sandra Muchas gracias Hablamos con Cristina Garzón Pérez Que ella es una especialista En tratamientos Todo de la piel y del cuerpo Porque hay que cuidarse Y hemos empezado el año fuerte Estamos en Onovo Que nos ofrece un montón de posibilidades Para encontrarnos bien Y aquí es el sitio ideal En Puerto Banús Aquí cerca de la plaza de Antonio Banderas Es un sitio que nos encanta Porque ya hemos probado Y yo, bueno, pues ya me he puesto las manos De los profesionales Y hace poquito Que me hizo un tratamiento Que me encantó Que fue, bueno, pues con la punta de diamante Que realmente me vino muy bien Para quitarme todas las células muertas Y renovar mi piel Así que todo el mundo me lo notó Y digo, bueno, pues hoy vamos a hacer la entrevista Que nos hable Ella es especialista en paratología Me comentabas, ¿no? ¿Qué tal? Buenos días Sí, efectivamente Hola, buenos días Encantada Bueno, cuéntame Porque realmente Cuando empezamos el año Siempre hacemos propósito De cuidarnos Tanto por dentro Como por fuera Y fíjate que estamos En el sitio ideal Con las personas ideales Que nos pueden asesorar De qué cosa podemos hacernos Para, sobre todo Lo que queremos todas Es retrasar el envejecimiento Que nos tiene loca esto De que nos vemos una ruguita Ay, mi milízamela Pónmela Que sea menos Efectivamente Bueno, ¿cuánto tiempo llevas tú Trabajando con la estética La belleza? Bueno, yo llevo ya bastantes años Como unos ocho años Especializada En lo que es el tema De aparatología Medicoestética O a nivel estético Hago todo tipo De lo que es dentro De la estética Pero especialmente En la aparatología ¿No? Que es lo que realmente Se está viendo Que da muy buenos resultados Con unos costes Muy asequibles Y la gente Pues se va muy contenta La verdad Porque cuando uno Se ve un poquito mejor Y se mira al espejo Pues se ve uno mejor Y comienza mejor el día ¿No? Entonces yo siempre Recomiendo que esto No es solo algo estético Sino también Haz algo un poco Para subir la autoestima Para sentirse un poco mejor Y mirarse al espejo Con otras miras ¿No? Cuenta ver qué tipo De tratamientos Son los que se trabajan Con los aparatos Para la autología Porque son Me imagino Donde no llega la mano ¿No? Donde no llega O los puede hacer Incluso perjudicar Porque mucha gente Antiguamente Que todo se hacía Para que dieran Las impurezas A base de estrujar Y de estrujar Y de sacarnos Ahí todo Todo lo de la piel Y yo recuerdo O sea que Esto es así Ya un poquito A la antigosanza Pero hoy día No hay ni que sufrir Con que lo estén maltratando Claro Para nada Para nada Hoy en día Tenemos mucha diversidad De aparatología Que obviamente Pues dan un resultado Mucho mejor Que los que teníamos Anteriormente ¿No? Si quieres te puedo explicar Un poco Como Sí Pues mira Tenemos aquí El Iarurofrax Que es un tratamiento Específico anti-A ¿Vale? Para el tema De lo que a todo el mundo Les preocupa ¿No? Para la edad Para prevenir un poco Esas primeras arrugas O incluso para mejorar El tema del colágeno Lo que es la turgencia De la piel Esto trabaja A través de un láser El láser lo que hace Es una reactivación interna De las propias células ¿Vale? Y a raíz de ahí Según la programación Que pongamos Vamos a hacer una intensidad De diferentes formas Con el láser Que es lo que conseguimos Pues lo que queramos Trabajar Bien sean arrugas Zonas de contorno De ojos O para aportar vitamina O porque hay una falta De hidratación En la piel Para mucho tipo De tratamiento Diríamos que solamente Es para la cara ¿No? Para el rato Sí Principalmente se trabaja En facial Aunque también se puede Trabajar en zonas corporales Por ejemplo Las estrías Las estrías Pues se estimulan Ya sabemos que eso Es una Es una Rotura de fibra ¿No? De la piel Entonces con el alurofraz Lo que hacemos Es reactivar El colágeno ¿Vale? El colágeno De esa zona Donde está la estría Para que mejore Se disimulen Y no aparezcan Nuevas lesiones En la piel Porque es verdad Que hace todo el mundo Tiene estrías ¿No? Yo he conocido Personas jovencitas ¿Eh? Que bueno Porque ha estado Un poquito más gruesa No solamente Las embarazadas Y luego ha perdido peso Y se ve las estrías En la zona de las piernas Bueno El vientre ¿No? Hay estrías Que pueden salir Incluso en el pecho Y eso es una cosa Que claro Ahora ya Que viene ya la primavera Que empezamos Que hay que recoger Bronceado La verdad es que Afea un poquito Y con esto ya Lo solucionamos Se mejora bastante No podemos dejar De ver la realidad ¿No? Una estría acentuada Una estría que lleva Ya tiempo Eso es una cicatriz ¿No? Entonces hay Algunos tipos de estrías Que no se van a eliminar 100% Con estos tipos De tratamientos Ya tendríamos que En un tratamiento médico Pero sí que es cierto Que las mejoran muchísimo Y sobre todo Nos previenen De que no Se produzcan más ¿Vale? Porque es una manera De trabajar Desde el interior De la célula ¿Vale? Es una maravilla ¿No? Sí, sí La verdad Me da muy bueno Esto se diríamos Que es uno de los tratamientos Estrella ¿No? Bueno, tenéis muchos Tratamientos estrella Sí, este es uno De mis tratamientos Estrella Que funciona bastante bien La verdad Y ahora es cuando más La gente Ya de cara al verano Se empieza A cuidar un poquito más Aunque debería de ser Todo el año Pero estamos En la época clave ¿No? Digamos Entonces sí que se trabaja Bastante ¿Desde qué edad Deberíamos de ponernos En manos de profesionales Para ir previniendo? O sea, ¿Desde qué edad Se aconseja? Yo siempre digo algo O sea, tanto mujeres Como hombres, chicos O muchachas más jóvenes Siempre hay que cuidarse Porque nos cuidamos En otros aspectos Pero luego la piel En este caso Es algo que deberíamos De cuidar todavía Con más intención Puesto que el facial ¿No? Lo que es la cara Durante todo el año La llevamos expuesta Ante el viento El calor El frío La contaminación Que por desgracia Tenemos Entonces Nunca es pronto Ni tarde Para empezar A cuidarse la piel O sea, desde una Una chica joven Puede empezar A hacerse tratamientos Adecuados A la edad que tiene Esa piel Obviamente Y una señora Pues ya más madura Pues igual O un señor Igualmente No hay una edad Exacta Solo Digamos que Intentamos poner El tratamiento Adecuado a la piel En tus manos Fabulosa Estas máquinas Innovadoras Y continuar Porque luego También es verdad Que somos un poquito Dejados Yo lo digo por mí Que muchas veces Bueno, pues ya está Vengo aquí Un día a la semana O una vez al mes O cada X tiempo Y luego Bueno, pues no se me olvida Ponerme mis cremitas De día De noche Eso también es un error Entonces vamos a hablar también Cómo acompañar Estos tratamientos Para mantenerlo Está claro Que los tratamientos Siempre tienen que ir Acompañados De tratamientos En casa O sea, en casa Tienes que cuidar De la manera En la que nutres La piel La manera En la que la cuidas Principalmente Pues siempre Siempre Hay que recomendar Una protección solar Eso es algo muy básico Para evitar Pues todo lo demás El envejecimiento Arrugas Manchas Pigmentaciones Entonces Además de la protección solar Siempre nosotros Trabajamos con Mesoestetic Que es una línea De farmacia Que funciona bastante bien Y según el tipo de piel Pues tenemos Unas recomendaciones Y unos kits Para casa ¿Vale? Eso pues aquí Ya con un Con una vez que estemos Ya tú nos dices Pues mira Tienes esta piel Y necesitas estos productos Siempre se hace Un diagnóstico Facial ¿Vale? O corporal Dependiendo De lo que vayamos a trabajar Y sobre ese diagnóstico Se les recomienda Tanto tratamiento con cabina Como tratamiento en casa Es que es algo Que tiene que ir de la mano Complementado Sí Sí Bueno Pero hay muchas más cosas Que podríamos dar Yo te Bueno Ya he recomendado yo La semana pasada Con este tratamiento Que realmente me vino muy bien La gente me lo notó Y la punta de diamante Es una maravilla Esto Sí Como saca Es que yo decía Yo pensaba que yo tenía Mi piel limpia Pero no era así Parece que no Es que La punta de diamante Es un tratamiento Que lo que hace Fundamentalmente Es limpiar de impurezas La piel ¿Vale? Es como una pequeña erosión Es como un peeling ¿Vale? Físico Que lo que va haciendo Es eliminar todas las células muertas O hiperkeratosis Que nuestra piel Pues como algo normal Va acumulando ¿Vale? Entonces Esta aparatología Lo que hace es Quitar todas esas capas De pieles muertas Dejando la piel Mucho más limpia Transpirable Poros limpios Y luego Pues cualquier cosmética Que pongas después Pues da un mejor resultado Porque tiene Es más facilidad Para penetrar El tratamiento De punta de diamante Nosotros que lo hacemos Muy completo Tenemos un protocolo Muy completo De hecho Un tratamiento De una hora y media Porque lo complementamos Con una ampolla De ácido glicólico Que es lo que hace Que mejore La limpieza En profundidad De todos los poros Entonces nosotros Hacemos una punta De diamante Y luego ponemos Ácido glicólico Para hacer las extracciones Y limpiar todo Desde el interior ¿Qué otro tratamiento Se puede recomendar Como tratamiento Estrías Que se demanda Mucho entre tus clientes Pues mira Una de las cosas Que más se demanda Es esta aparatología Que tenemos aquí Que es la radiofrecuencia La radiofrecuencia Es una aparatología Que se trabaja Tanto a nivel facial Como corporal Este tratamiento Lo que hace A través de ondas de radio Lo que hace Es reactivar El propio colágeno Que ya tiene la piel La piel está compuesta Por colágeno Y ácido hialurónico Y el colágeno Es el que nos da La turgencia A la piel La que nos mantiene Las cosas en su sitio Los fómulos Y tal Con los años Claro, claro Entonces pues Con esta aparatología Lo que hacemos Es una reactivación Del colágeno propio De la piel Da muy buenos resultados Y se trabaja Casi igual Tanto en el facial Como en el corporal Porque se está demostrando Que en zonas Por ejemplo De las zonas De los brazos Que ya empieza La flacidez A la edad madura Y tal Pues mejora muchísimo Esa elasticidad En la piel De los brazos Incluso para la celulitis ¿Vale? Va ayudando a eliminar La celulitis Activa la circulación O sea Es un tratamiento Bastante completo Se puede hacer Casi todo tipo De pieles O sea Es un tratamiento Que cualquier persona Puede venir a hacerse El tratamiento Y da muy buenos resultados Este tratamiento A mí me gusta Siempre combinarlo Con otros tratamientos Como la punta de diamante Por ejemplo O hacer combinaciones De aparatología Para potenciar Todavía más El resultado Bueno Hoy están en tus manos ¿Qué me vas a hacer hoy? Cuéntame Pues hoy he pensado Que ya como hicimos Punta de diamante Anteriormente Ya tenemos la piel limpia Vamos a trabajar La radiofrecuencia Vamos a reactivar Un poquito Todo el colágeno Interior Y a ver Qué tal te queda ¿De acuerdo? Pues estoy en tus manos Así que hacemos Una pausa Y luego volveremos Con la cara ya Renovada Bueno Muchas gracias Por atendernos Y ya Iremos haciendo Cosas ya Más específicas Para que me cuentes Un poquito Cómo se Cómo se activa Todo esto Cómo se pone Cómo Qué resultado tiene Porque realmente Tenéis para muchos programas Hay muchas cosas Aquí de las que hablar Pues enhorabuena Por tu nuevo puesto Aquí en Onovo Y estamos encantados De estar en tus manos Gracias Muchas gracias Gracias por ver el video